Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Moni Vidente en Rituales Este ritual te va a ayudar mucho para tus hijos o para ti que si estás estudiando Esto significa que a como de lugar tenemos que pasar el año porque últimamente los niños como que se entretienen mucho en los juegos y no quieren estudiar Y este ritual comenzando el año te va a ayudar para que cursen todo el año bien y que tengas mejores calificaciones y que el maestro te vea bien ¿Qué necesitamos? Miel, así un frasco de miel Una veladora azul o morada o un velón o sirio azul o morado Acuérdense que el color azul es el color de la inteligencia, del estudio, del progreso Una copa con agua, miren como se llena de burbujas Cuando se llena de burbujas es que Dios está contigo y los ángeles y está muy cerca de ti Una libreta con un papel de doble raya limpio Un lápiz normal o rojo Un borrador, sacapuntas, colores y una moneda, la que ustedes quieran ¿Qué vamos a hacer? En la libreta vamos a poner el nombre de nuestro hijo o la persona que está estudiando Moni con el lápiz nuevo Moni Martínez de León Y le vamos a poner la fecha de nacimiento 21 de marzo ¿Qué les importa? Y lo que están estudiando Estoy estudiando comercio internacional Pero a los niños que están en la primaria vas a poner el nombre completo del niño que está en la primaria su fecha de nacimiento y el grado que cursan quinto grado sexto grado primero de secundaria segundo de secundaria el nombre del maestro si son varios maestros nada más el titular y las materias que tú creas que el bebé o el niño tu hijo o la persona que va a hacer el ritual tenga más dificultad sociales biología física las que tú quieras lo pones tres veces y le vas a poner suerte y prosperidad a la hoja ya llenaste toda la hoja con el lápiz nuevo no importa si era lápiz o color rojo ya lo llenamos tiene que ser nuevo quitamos la hoja de la libreta la vamos a doblar vamos a poner una foto adentro de la hoja del alumno o de la persona que quiere que sea muy inteligente vamos a abrir la miel la miel es para que se te pegue o sea que tengas más inteligencia y que no batalles nada en cuestiones de los exámenes lo ponemos adentro de la miel junto con la foto le vamos a poner el sacapuntas el borrador la moneda es para que la moneda siempre nos abra el camino los colores un color o dos preferentemente adentro miren que bonito se ve colores así lo cerramos bien cerrado lo revolvemos completamente que se impregna la foto y el papel y el velón azul lo vamos a prender con cerillos de madera prendemos el velón rezamos un padre nuestro Runa de María y pedimos a todos los ángeles del conocimiento que ayuden a nuestro hijo que nos ayude a nosotros mismos que nos abra el camino que nos quite todas esas dudas en cuestiones de mente que cuando tengamos un examen que estemos completamente limpios y van a ver cómo lo van a pasar completamente se acaba el velón ponemos el paso con agua al lado ahí se queda el velón o el sirio o la veladora pueden comprar la veladora del estudiante también una veladora azul o morada esto cuando ya se acabe te va a durar como dos días o tres se acabó quitamos todo tiramos el agua y este frasco con miel lo vamos a envolver con papel aluminio todo el frasco y lo vamos a esconder donde estén los libros de los niños o si no tienes nada de eso guárdalo preferentemente donde están las cosas de tu hijo pero que no lo vea o de tuyos cuando los tengas cerca de la computadora ya saben que ellos tienen computadora cerca de la computadora y les prometo amigos amigas que van a pasar el año sin tantos problemas y tantas dificultades háganlo con mucha fe háganlo a principios de año o cada vez que tengan un examen sus hijos háganlo y van a ver que lo pasan y si tienen muchas trabas Dios me los bendiga los quiere mucho mono y vidente cuídense mucho acuérdense que ya van a entrar a la escuela vayan con muchas ganas con el cerebro abierto para conocer muchas cosas nuevas saludar al maestro y a la maestra y a la maestra eso de llevarle regalos a los maestros es buenísimo a mí siempre me pasaba era muy padre denle like los quiere mono y vidente ¡Gracias!